Y agentes de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre realizó un operativo preventivo en la avenida John F. Kennedy. En este operativo se pudo observar decenas de motocicletas retenidas, ya que los usuarios no poseían los documentos requeridos para transitar y algunos no utilizaban el casco protector.